Amigos de RR Noticias, yo soy Gloria Cervantes y comentarles, boletos para asistir a la feria regional ganadera no se venderá en taquillas como en años pasados, sino en plataformas digitales y en tiendas de conveniencia. Todo con el objetivo de evitar aglomeraciones a la hora de adquirir el boleto, así lo detalló el presidente de la Unión Ganadera, Alejandro Hugal de Tinoco. Para este y más información síguenos aquí a través de redes sociales. ¡Gracias!